A dos años de la desaparición, forza de Santiago Maldonado. A dos años de la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado. A dos años de la desaparición y asesinato. Saímos a las calles exigiendo justicia. El gobierno es que tiene la responsabilidad. Justicia por Santiago Maldonado. Justicia por Santiago Maldonado. Justicia. No al cierre de la causa de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Repudiar a este gobierno represivo. Juicio y castigo a los responsables políticos e ideológicos de este crimen. Porque a Santiago lo desapareció y lo asesinó la gendarmería de Bullrich. A Santiago lo mató a gendarmería. Gendarmería responsable. Santiago Maldonado presente ahora y siempre. Santiago Maldonado. Por Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado ahora y siempre. Santiago Maldonado. Santiago Maldonados. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado presente ahora y siempre.